de la semana. Arrancando la semana con muchísima actitud, con mucho gusto también, saludo a todo el territorio nacional que nos está viendo a través del sistema Sky en el canal seis ciento veintiocho y por qué no a todo el mundo a través de triple u punto de la vicedel golfo punto TV. Y también aquellos que se mantienen en contacto con nosotros a través de las redes sociales, muchas gracias porque hay muchas dudas con toda la inestabilidad de hacia el suroeste de nuestro país. Dicen, ¿Por qué no se está lloviendo tanto? Continúan las precipitaciones, tenemos aproximadamente diez días con lluvias intermitentes durante el día y la noche. Y como ya les había comentado, se espera que todavía les continúe lloviendo porque todavía hay inestabilidad en la zona del Pacífico. Bueno, primeramente les voy a platicar qué estuvo sucediendo con Cristina. Al momento ya solamente es una baja presión remanente, llegó a ser un huracán categoría número cuatro en la escala de Saffir Simpson, se encuentra aproximadamente a quinientos cincuenta kilómetros al a oeste suroeste de la costa de Cabo San Lucas en Baja California Sur. Ya ni se alcanza ver ligeramente en el mapa, solamente esperemos que entre en proceso ya de total disipación. Está gravemente habilitada, pero ¿Por qué continúan las precipitaciones hacia la zona de la costa del Pacífico, en la zona central, el suroeste? ¿Por qué tenemos ya la tercera onda tropical de la temporada? Que está cruzando, como podemos ver, el sur de Veracruz. Bueno, se espera que continúe desplazándose y generando una estabilidad hacia el sur de Veracruz, Campeche, bueno, toda esta zona ya tenemos inestabilidad, también hacia Oaxaca, Chiapas, Tabasco, y bueno, hay que tomar medidas preventivas porque toda esta área se incrementa drásticamente la probabilidad de precipitaciones. Hacia la noche madrugada se esperan que estén acompañadas de tormentas, o sea, con actividad eléctrica. También tenemos una circulación de baja presión que vamos a continuar vigilando, bueno, muy bien, porque tiene al momento solamente un 10% de desarrollo ciclónico, pero así comenzó Cristina también, siendo una baja presión solamente, hay que mantenernos muy bien informados con lo que va a estar sucediendo con esta baja presión, y también tenemos una baja presión ligeramente en tierra. Así que, como pueden ver, les va a continuar lloviendo mucho hacia la zona central, occidente, costa del Pacífico, suroeste, y ligeramente hacia la península de Yucatán, hacia el sur de la península de Yucatán. Toda esta zona, inestabilidad, probabilidad de precipitaciones para este inicio de semana. Así que hay que estar preparados y sacar el paraguas, porque también tenemos ya lista la siguiente onda tropical de la temporada, todavía se encuentra alejada, ubicada en el mar Caribe, y se espera que continúe su desplazamiento acercándose hacia las costas de la península de Yucatán. Nosotros, Tampico, Madero, Altamira, cómo vamos a tener las condiciones, como podemos ver, siempre nos va mejor en la mesa norte, condiciones de cielo parcialmente nublado, totalmente despejado, toda la zona norte, península de Baja California, también el noroeste, noreste, no hay presencia de nubosidad importante, solamente aquí hay una línea ligera de nubosidad que va a estar incrementando la probabilidad de lluvias, hacia Tampico, Madero, Altamira, norte de Veracruz, y sur de Tamaulipas, como podemos ver, solamente hay presencia de nubosidad muy ligera. Esta baja presión pudiera estar afectándonos para la noche madrugada del día de hoy y mañana, porque como podemos ver, la nubosidad pudiera estarse desplazando muy ligeramente. Por lo pronto, para el día de hoy, un cielo totalmente despejado y soleado, al igual que en Mante, como amanecimos a todos aquellos que nos ven por el canal 13, el canal de la familia Mantense, que al momento el termómetro está alcanzando una temperatura de 25 grados centígrados, misma sensación térmica, se espera que para el día de hoy tengan una máxima entre los 32, 33 grados centígrados, probabilidad de lluvias entre un 10, un 20%, muy baja, y un evento de surada ligero hacia la tarde, noche, viento de componente este, sureste, a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. Como ven, nada de que preocuparnos, solamente del calor, hay que mantenernos bien hidratados, humectados y protegidos de los radios ultravioleta allá en Mante. Un beso. Vamos con las funciones actuales del puerto Jaibo, como amanecimos este lunes, 26 grados centígrados, sensación de 28, ya le había comentado, y también humedad relativa, 89%, punto rocío, 24 grados centígrados con oleaje estable, dos o tres pies, y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones, los vientos que se están presentando, sabemos de componente, este sureste, a una velocidad de 10 kilómetros por hora, presión atmosfórica ligeramente elevada, casi nada, en los mil catorce milibares, ya se saben los valores normales, mil doce, mil trece, el orto el día de hoy, a las seis con cuarenta y siete minutos, y la puesta o el ocaso, es a las veinte con diecisiete minutos. Como cada mañana, le quiero recordar que en vigilancia automatizada, quieren que sea usted mucho más seguro, le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina, tenga el poder de su alarma en sus manos, funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad, no requiere ni el teléfono y que se pueda activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil, opcionalmente sube controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular, que es para informarse ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Vamos arrancando la semana, quiere ver cómo va a continuar el tiempo, si va a ser más calor, si sí nos va a afectar esta baja presión mayormente con las precipitaciones, todo esto ya se lo tengo listo minutos después de las nueve veinte de la mañana. No se vayan ni se duermen, que continuemos con más. Aquí en Punto de Vista, bueno.